Hola gente de YouTube, esta semana les preparé un video sobre una pregunta que pocos se han hecho. ¿Qué es el fútbol? Les invito a conocer la respuesta. Espero les guste mucho. La historia del fútbol, se considera a partir de 1863, año de fundación de The Football Association, aunque sus orígenes, al igual que los demás códigos de fútbol, se remontan varios siglos en el pasado, particularmente en las islas británicas durante la Edad Media. Si bien existían puntos en común entre diferentes juegos de pelota que se desarrollaron desde el siglo III a.C. Los primeros códigos británicos que dieron origen al fútbol a asociación se caracterizaban por su poca organización y violencia extrema. No obstante, también existían otros códigos menos violentos y mejor organizados. Quizás uno de los más conocidos fue el calcio florentino, deporte de equipo muy popular en Italia que tuvo incidencia en los códigos de algunas escuelas británicas. La formación definitiva del fútbol a asociación tuvo su momento culminante durante el siglo XIX. En 1848 representantes de diferentes colegios ingleses se dieron cita a la Universidad de Cambridge, para crear el su propio código, que funcionaría como base para la creación del reglamento del fútbol moderno. Finalmente, en 1863 en la ciudad de Londres se oficializaron las primeras reglas del fútbol asociado. Desde entonces el fútbol ha tenido un crecimiento constante, hasta llegar a ser el deporte más popular del mundo con unas 270 millones de personas involucradas. Con la realización de la primera reunión de la Asociación Internacional de Fútbol, en 1886 y la fundación de la FIFA en 1904, el deporte se ha expandido hasta llegar a todos los rincones del mundo. A partir de 1930 se comenzaría a disputar la Copa Mundial de Fútbol, que se convertiría en el evento deportivo con mayor audiencia del mundo. La actividad más antigua que se asemeja al fútbol o algún otro código del cual se tenga conocimiento data de los siglos III y II a.C. Estos datos se basan en un manual de ejercicios militares correspondientes a la dinastía Han, de la antigua zona media de China. El juego era llamado, Sukun, y consistía en lanzar una pelota con los pies hacia una pequeña red de diferentes materiales. Una variante agregaba una modalidad donde el jugador debía sortear el ataque de sus rivales. También en el lejano oriente, aunque unos 5 o 6 siglos después del juego mencionado anteriormente, existía una variante japonesa llamada, Keimari, la cual tenía un carácter más ceremonial, siendo el objetivo del juego mantener una pelota en el aire pasándosela entre los jugadores. Gracias por suscribirse a, el canal. El canal, no es solo mío, es de los 150 suscriptores, y espero que seamos muchos más. Yo solo hago los videos. Pero ustedes los ven, los comparten y les dan like. Muchas gracias, de corazón. Añadete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de mis redes sociales. A través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.